Hola amigos, quiero mandar un saludo bien grande, bien fraterno para cada uno de ustedes que están por ahí A nombre de Chimango Lárez, el gran maestro, Max Mysterio, mi gran amigo Vamos a dictar una gran canción, ensayando, preparando estas canciones para nuestra próxima producción Que sea el agrado de cada uno de ustedes, y dice así, vamos Vamos, vas, vaya, nos sigue, dice así, vamos ¿Acaso el hombre, o ese hombre, o ese hombre, o ese hombre? A ver, dime, ya está, va a ser ahí ¡Vamos! 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 ¿Acaso el hombre, o ese hombre, o ese hombre, o ese hombre sufre? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un instante! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!